Muchas gracias. Gracias. Ya está. Gracias, profesor. Que tengan muy buen día. Igualmente, Serita. Gracias. Gracias. Listo, chicos. ¿Cómo estamos? Arrancamos, arrancamos con fuerza. Ya semana 7. Mira qué rápido. Se pasa el ciclo, el ciclo. Se pasa pero volando, chicos. Vamos a arrancar con fuerza. Cuénteme, ¿qué tal le fue en el examen? ¿Fue matagente? ¿Qué tal? ¿Qué tal le fue en el examen? ¿Sobrevivientes? ¿La hacen? ¿No la hacen? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Voy a renombrarme por mientras. A ver. Listo, chicos. Arrancamos hoy un tema súper importante, que son los determinantes. Yo siempre... Ahí están hablando en el chat. Jalados. Visto, la veo. Es que sí, lo que pasa es que eso es contraluz. A ver, yo tendría que estar haciendo así para que se vea. Sí, es que la luz natural es más fuerte que la luz artificial. No sé. Es que hay un sol tremendo. Como estoy en el sexto piso. Sí, chicos, veímos. Bien, arrancamos. Solo vino uno de los frutos del lenguaje. Ah, ya ves. Pero te va a venir más. Vas a ver. El próximo examen te va a venir más. Más rapidito con los determinantes. Pero los que piensan a largo plazo, obvio, quieren hacer lenguaje. Porque saben que adentro de la universidad también te van a pedir lenguaje. Además, para tu tesis tienes que redactar correctamente. Si no aprendes lenguaje ahorita, ya fuiste ya. Porque después vas a tener que pagar por el profesor particular. Y los profesores particulares universitarios cobran 60 a la hora, 80 a la hora, si son doctorados, 100 a la hora. Así es, por si acaso te aviso. Así que avisado estás. O aprendes ahorita, o después vas a tener que estar buscando asesores de tesis carísimos. Porque, obvio, la maestría cuesta carísimo. El doctorado cuesta carísimo. Por eso cobran carísimo. Solo una pregunta de lenguaje. Y acerca de significado, notativo, notativo. Qué chévere. Qué bella la vida. Ah, pero en el examen final, ahí van a venir con palo. Van a venir todo el lenguaje. Easy, claro, easy. Mira acá. Normatía de determinantes. ¿Qué son los determinantes? Los determinantes. ¿Te acuerdas? Mira, yo siempre les digo que el determinante modifica el sustantivo. Pero primero, ¿qué era el sustantivo? Katy, ya no estamos diciendo sustantivo. Ya estamos diciendo determinante. Por favor, concéntrate en el tema. Exacto. Justamente por eso. Porque existen varios tipos de determinante. Existe determinante con función sustantiva, con función adjetiva, con función adverbial. Pero a ti, para ingresar a la UNI, solamente te están pidiendo los determinantes que modifican al sustantivo y se acabó. Y nada más, nada más, cachimbo. Solamente te piden eso. Entonces, recordemos. ¿Quiénes eran los modificadores directos de los sustantivos? A ver. Eran los determinantes y los adjetivos calificativos. Ah, o sea, los determinantes modifican al sustantivo. Mira, por ejemplo, esto es pared. Pared sustantivo. Todo lo que te rodea es sustantivo. Dime a quién modificas y te diré quién eres. Si modificas a un sustantivo, ¿quién eres? O eres un adjetivo calificativo o eres un determinante. Katy, ¿cuál es la diferencia entre adjetivo calificativo y determinante? El adjetivo calificativo no está clasificado. Es infinito. En cambio, los determinantes sí están clasificados. Son los artículos, los posesivos, los numerales, cardinales, ordenales, partitivos, etc. Pero, pero, lo que vamos a ver el día de hoy, Katy, ¿entonces solo me lo aprendo y ya? No, tienes que ver la concordancia de género y número. Porque, y la conjugación, ¿cómo lo conjugas? ¿Cómo lo derivas? Eso te va a venir. Chicos, ¿cómo se dice? ¿Doceo piso o décimo segundo piso? A ver, ¿con cuál se queda? Láncese, láncese al vacío cósmico. Por ahí dicen décimo. ¿Qué dicen los demás? ¿Será doceavo o será décimo? Ahí dice décimo mi Derek, décimo mi Andy, décimo al inicio también dijo hace rato mi Ido. ¿Avo es a participio? Claro, claro. ¿Participio no? Partitivo. Partitivo, es un partitivo. Décimo, claro. Muy bien, mis bebés. La partición. A ver, vamos a ver ya. ¿Hay chicas en este salón? Porque, ah, mira, a ver, Jessica. Quiero escuchar la voz femenina. A ver, ¿cómo estás Jessica? A ver, mi Jessica. ¿Cuántas chicas hay en este salón? Fantasmita. Milagros. A ver, Milagros. ¿Cuál es tu, Valeria, es cómputo? A ver, María José, María José, Janet, Janet. Ahí vamos cuatro, cuatro mujercitas. ¿Quién es más? Leila, Leila, Beatriz. Leila, Beatriz. Cinco mujercitas. Rose, Rose. Seis chicas. Miren, en este salón hay seis chicas, así que hay que escuchar seis voces femeninas, por favor, chicas, al poder. ¿Sí? Vamos a hacer la diferencia. Todas tienen que ingresar. Todas. Listo, mis bebés. Mira acá. ¿Será el alfa o será la alfa? ¿Cómo lo dices? ¿El alfa o la alfa? A ver, a ver. Puedes usar el chat, puedes usar tu micro, lo que te dé la gana. Vamos. Excelente. Veo que todos participan y las chicas lindas también. Cati, yo soy el macho alfa, el macho alfa. No, es la alfa. ¿Qué? Cati, medio salón ha dicho la alfa. No, no, me va a dar un infarto, Cati. No, 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 agárrame, me desmayo, me desmayo, Cati, me desmayo. Cati, pero no hay cacofonía. Si tú dices la alfa. Ya, pues, Cati, cacofonía. ¿Qué pasó? ¿Por qué es la alfa? Quiero salir de dudas de una vez, Cati. Quiero ya, ya. Mira, ahorita, ahorita, papayita, mira, de una vez, de una vez, la cacofonía se genera cuando un artículo la, cuando un artículo la está seguido de un sustantivo que empieza con fuerza de voz en la primera a, en la primera a, tipo la, a la, eso es cacofonía, porque a, la, tiene fuerza de voz en la primera a. Entonces, para que tú evites la cacofonía entre el artículo la, escúchame bien, exclusivamente el artículo la, no las, no, una, unos, unas, no, él, no, 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 solamente con el artículo la, es el único artículo que se genera cacofonía. La águila, la agua, eso está mal, se debería decir el agua, el alma, el ala, para evitar la cacofonía. Cati, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué la alfa es correcto? Si en la alfa, claramente cacofonía, alfa, alfa, tiene fuerza de voz en la primera a, Cati, ¿por qué lo estás considerando como la alfa? Porque es una excepción, pero ¿por qué A? Porque es una excepción, porque es el abecedario. Nada más, así es fácil. Mira, la A, la H, la alfa, la letra del abecedario, no generan cacofonía. No, 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 no generan cacofonía, mis niños, no generan cacofonía. Ah, mírale, el alfabeto español y hasta el griego, porque ustedes saben que alfa no es del español, es del griego. La alfa, la A, la H. Cati, ¿qué pasa con la árabe, la árbitra, la ácrata, la ágrafa? Son excepciones, lo vamos a ver en su momento. Ah, o sea, solo porque es abecedario, es la alfa, exacto. A ver, si estás atento, ¿el H o la H? A toque, a toque, a toque. Ahora sí, lúcete, sin miedo al éxito. Puedes usar el chat, puedes usar tu micro, lo que te dé la gana. Ah, voy a ver, muy bien, muy bien, ¿qué dicen los demás? ¿Será el H o la H? ¿Qué dicen, qué dicen? Otra vez las excepciones, claro. Muy bien, mis bebés. Es la H porque es letra del abecedario, claro que sí. Cati, ¿y por qué no puede ser doceavo piso? ¿Por qué es decimosegundo piso? Yo ya quiero saber, quiero ir de frente, quiero que me digas, ya, ya, no puedo aguantar, quiero saberlo todo. Papayita, mira acá, si tú dices decimoavo, eso es un partitivo. Solamente los partitivos terminan en abo, abo, pero el partitivo es una tajada, una ración, una fracción. En cambio, los pisos nunca son fracción. Todos los pisos son ordinales. Siempre vienen los pisos. Mira, este ejemplo siempre viene. Doceavo piso o decimo piso. ¿Cuál te quedas? Con el décimo piso. ¿Por qué? Porque los pisos, justamente los pisos, los pisos, generan orden. Primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, y vas subiendo en orden. Eso es ordinal. Siempre vienen los pisos. No te olvides de esa fotomemoria. Piso ordinal. Décimo, segundo piso. Pero espérate. Y, Katy, yo me acuerdo que yo puedo decir décimo segundo separado y contilde. ¿Cómo era eso? Ah, ahora lo vamos a ver de una vez. Vamos a empezar con esa regla de una vez. Los numerales. Cardinales. ¿Qué son los numerales? Contratelo de un número. Hay varios tipos de numerales, por si acaso. Tenemos numerales cardinales, numerales ordinales, numerales partitivos. Ya hay un montón de numerales. Aquí el profe, o la profe que lo hizo, se equivocó. Te lo voy a poner. Porque acá es 3.3. Obviamente ya está. Mira, hay cinco tipos de numerales. Pero como tú postulas a la uni, te salvaste. Solo te estamos pidiendo el partitivo, el ordinal y el cardinal. No te estamos pidiendo el distributivo, tampoco te estamos pidiendo el distributivo. Eran cinco, no eran cuatro, perdón. No te estamos pidiendo el distributivo. Solamente estos tres, nada más. ¿Ya, chicos? Entonces te salvaste, te salvaste. Mira, desde uno al treinta, tú lo puedes decir como te dé la gana. O junto o separado. Pero si lo vas a decir todo pegadito, pegadito, cuidado. Porque si lo vas a decir todo pegadito, pegadito, solamente se mantiene la titulación general de la última raíz. De la última raíz. Ejemplito, dieciséis. Ah, mira, lo dijiste todo pegadito, pegadito. Como lo dijiste pegadito, pegadito, recuerda que no nos interesa la titulación del resto de palabras. Solo de la última. Dieciséis. Ah, mira. Paso una fuerza de voz. Eh. Paso dos tipo vocal. Eh. Aguda. Porque es diptongo, diptongo, perdón. Diptongo. Paso tres silabedas. Dieciséis. Tres silabedas. Paso cuatro. Sega. Es una duda que termina en ese. Por lo tanto, se tilda, mis niños. Se tilda. Katy, pero ¿qué pasaría si me da la gana de hacerlo separado? ¿Cómo sería? A ver, este, cada uno va a mantener su titulación. Por ejemplo, acá. Vamos con los ordinales. En los ordinales se cumple lo mismo, chicos. Del uno al treinta. Del uno al treinta. Tú puedes poner junto o separado. Como te dé tu reverenda gana. Del uno al treinta. Puedes ponerlo junto o separado. Pero a partir del número treinta y uno, a partir del número treinta y uno, sí o sí lo debes separar. Quieras o no, siempre se separa en más palabras, en más de una, dos o tres palabras. Ojo, eso solamente desde el número treinta y uno en adelante. Sin considerar a las decenas, tipo trigésimo, cuadragésimo, quincogésimo. ¿Ya, chicos? Ahora, vamos a ir a lo más importante de nuevo. Entonces, esta es la regla general para los cardinales y para los ordinales. ¿Qué pasaría si digo, vives, vivo en el piso? Ya, vamos a recordar otro ejemplito. Imagínate que vives en el piso cuarenta y tres. Ya, uno más fácil. Vives en el piso diez, diez, a ver, diecisiete. O en el piso dieciocho. A ver, uy, solo escribí para un alumnito. A ver, ¿qué pasaría si vives en el piso dieciocho? Dieciocho, al toque, al toque, al toque. ¿Cómo escribes el ordinal de dieciocho? A ver, ¿será dieciochoavo? ¿Cómo será el ordinal? Lo sé, te. ¿Será dieciochoavo? O más bien será decimoctavo. ¿Con cuál te quedas? Dale, dale, prende tu micro. Prende tu micro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, para ver, para ver, para ver. Decimoctavo. Muy bien. A eso quería llegar. Katy, tú me dijiste, tú me dijiste que si yo lo pongo, si el número es menor que treinta, yo lo puedo poner junto y lo puedo poner separado. ¿Pero qué pasa si lo pones junto? ¿Qué pasa si lo pones separado? ¿Qué pasa si lo pones separado? Ten mucho cuidado. Si lo pones separado, cada palabra mantiene su utilización general y cada palabra mantiene su género según el sustantivo. Por ejemplo, si yo te digo maleta. Maleta es un sustantivo femenino. Entonces, si yo te digo, a ver, maleta. En ordinal, ¿cómo dirías ese número? Dieciséis. En ordinal. Si yo quiero que me lo digas separado, sería así. Décima, sexta, maleta. Oh, mira. O sea, he mantenido la A en décima y en sexta, porque la maleta es mujer. Y ojo al piojo, he mantenido la tilde en décima, porque son palabras separadas. Ah, o sea, que si yo quiero decir el piso dieciocho, ¿cómo hago? Si lo quiero decir en palabras separadas, porque tienes la doble opción, o juntas o separadas. A ver, ¿cómo serían separadas? Ahora sí, quiero que lo escribas bien. Si lo dices en versión separadas, en palabras separadas, ¿cómo sería? Vamos, prenda tu micro o usa el chat. Para hoy, para hoy, para hoy. Para hoy, para hoy, para hoy. Vamos, vamos. Vamos, tú puedes. Corrígelo, ¿cómo se redacta? Dime todo. Mira que por una tilde, otro ciclo. Así de malvada es la una. Por una tilde. Mira, qué maldad, ¿no? ¿Cómo sería la forma correcta? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Excelente. Muy bien, chicos. O sea, hay que tildar cuando son palabras separadas. Exacto, exacto. Cuando son palabras separadas, sí. ¿Y cómo sería si lo dices junto? Ahora quiero darles otro trucazo. Otro trucazo. Chicos, cuando vas a decir un cardinal o un ordinal, vamos a ir a los ordinales, porque los ordinales se equivocan, los ordinales. Mis, ¿y si pone para todos en el chat? Para que los envíes. Ah, no, no. Sí puse para todos, campeón. Todos. No he escrito más. No he estado escribiendo. Ah, pero no, 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 no escribí nada más. Está todo, a mí me sale everyone, everyone. A ver, voy a compartir mi pantalla para que me crean. A ver, escribí. Mira, mira, everyone. Separado, ta, 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 ta. Y después no he escrito nada. Me crees, ahora sí, campeón. No escribí nada más. ¿Ves, ves, ves? No hay nadie que esté limitado, por si acaso. Nadie. A que nosotros solo podemos servir a usted y no a los demás. No entiendo. No entiendo, no entiendo lo que me estás pidiendo este ido. No entiendo. Sin cambiar de chat. Me refiero a nosotros, la opción todos. Sí, le estoy poniendo everyone. Everyone. Everyone es todos. Everyone es todos. Mira, todo el tiempo está en everyone. ¿Ves? Everyone. Everyone. No quiero perder el tiempo en eso porque estamos atrasándonos en algo importante. Miren, chicos, está en everyone. Me voy a dejar correctado a mi pantalla para que me crean, ¿ya? Ya, chicos, miren. Entonces, nos habíamos quedado acá. ¿Qué pasaría si tú lo dices todo pegadito, 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 ya? Si tú dices todo pegadito, pegadito, en una sola palabra, en una sola palabra, ten mucho cuidado. La primera raíz, la primera raíz, la primera raíz va machista, machista y singular. Singular y machista, singular y machista. Por ejemplo, muchos alumnitos, ¿qué pasaría si yo te... una clásica, ya? Ya, lúcete. Fil. ¿Qué significa fil? ¿Qué significa fil, chicos? Feria Internacional del Libro. ¿Es el fil o la fil? Mira, te estoy dando una fijaza. Fija, todos los ciclos que pongo eso. La fil. Muy bien, mi Ido. Muy bien, mi Andrea. Muy bien, mi Andy. Excelente, excelente. Entonces, mira, acá yo solito, solito se pone, no sé por qué. Entonces, miren, ¿cómo sería el ordinal del número 21 para la fil? Tú dímelo, 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 dímelo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Vamos, vamos. A ver, para empezar, el 21 es menor que 30. O sea, tienes la doble opción. Lo puedes decir junto o lo puedes decir de separado, como te dé tu reverenda gana. Ahora quiero que lo digas junto. A ver, solo quiero que lo digas junto. Muy bien, muy bien. Excelente. Katy, ¿pero por qué no has tildado vigésimo? Porque cuando tú lo pones todo pegadito, pegadito, la primera palabra, la primera raíz va sin tilde y va machista. Y va singular. Todo esto debes cumplir. Machista, singular y sin tilde. Ah, pero vigésimo es una drúgula, Katy. Toda la drúgula se tilda. Exacto, pero cuando ya lo pegas, ya vigésimo no interesa. Su existencia no le importa a la humanidad. No le importa. Así como a tu ex. No, mentira, chicos. No le importa. No le interesa a nadie, vigésimo. Por eso es que vigésimo ya no se tilda y no se va a pluralizar. O sea que no lo vas a terminar con una S y además va sin, este, bueno, no va con femenino. Es vigésimo, vigésimo, ¿no? Muy bien. Si tú dices vigésima, a ver, vamos a ver. Si tú dices vigésima, primera maleta, eso está mal. ¿Pero por qué está mal? Porque no se usa A. Debería ser machismo con la O. Vigésimo, vigésimo, primera maleta. O sea, eso solo sucede cuando lo dices pegadito, pegadito. ¿Pero qué pasa si lo dices separadito, separadito? A ver, quiero que me digas. Mis, para ordinales también se cumple. A ver, exacto, exacto, chicos. Esta regla es para ordinales y para cardinales. Lo primero que les dije, chicos, por favor, apunten. Esta regla es para cardinales y para ordinales. Y para ordinales. Mira, mira, vamos a terminar el ejemplito de la fil, porque me encanta que acá aprendan. Vamos a ver, chicos. Quiero que me digan el número 21 fil, pero ahora quiero que me lo digan en palabras separadas. A ver, ¿cómo sería? No, no, no me pidas disculpas mi bebé. No te preocupes, discúlpame tú más bien. Discúlpame, nos vamos a disculpar todos. ¿Qué faltó? Yo sé que tú sabes qué faltó. ¿Qué dicen los demás? Tilde, esa tilde. Mira qué mal da la uni, ¿no? Por esas tonterías. Otro ciclo, claro. Muy bien, mi amor. Muy bien. ¿Qué dicen los demás, chicos? De repente Ido se está equivocando. Todos tienen que participar. Mira, justo lo que les decía, ¿no? Pueden escribirlo junto o pueden escribirlo separado. Décimo cuarto o décimo cuarto. Pero, ¿qué pasa si lo dice separado? Ah, si lo dice separado, todos mantienen tilde general. Todos mantienen su género. Si el sustantivo es masculino, los dos son masculinos. Décimo cuarto. Pero, si fuera un sustantivo femenino como la fil, entonces, ¿cómo sería? Décima con la cuarta. ¿Sí, chicos? Porque todo cuando está separadito, todo tiene su género, su número, su tilde, todo. Todo normal. Bueno, más que su número, su tilde y su género femenino, si fuera femenino. En cambio, si es que está todo pegadito, pegadito, ay, ten mucho cuidado porque si es pegadito, pegadito, el primero va machista, va sin tilde, decimos, está sin tilde, ¿ven? Ah, ten cuidado con eso. Ahora vamos a lo bueno. A partir del número 31 en adelante, siempre se separan dos palabras. Y recuerda que si siempre se separan dos palabras, todo lo que es separado, cachimbos, todo lo que es separado, mantiene el género y el número del sustantivo. Por ejemplo, vamos al ejemplito del cardinal. Katy, ¿pero qué es cardinal? Hace rato me dices cardinal, cardinal. ¿Qué es la diferencia entre cardinal y ordinal? Papayita, mira. Cardinal son los números del uno al infinito que están en tu calculadora. Es decir, los números arábigos, cuando tú los transcribes en palabra, esas palabras son cardinales. Nada más uno, dos, tres, tal cual tu calculadora, pero en palabra, eso es cardinal. En cambio, ordinal te indica el orden. Es muy diferente. El ordinal es primero, vigésimo, cuadragésimo, quicuagésimo. Ahorita vamos a ver otro caso de eso. Entonces, como les decía, chicos, del número 31 en adelante, claro, cardinal con C de calculadora. Muy bien, Mido. Es ídome a ingresar, vas a ver, vas a ver. Vas a ver, ídome a ingresar. Y si no ingresas, se va a quedar por un punto nada más. Vas a ver que Mido participa duro. Sí, chicos, tienen que participar. Sean unos loros. Participen sin miedo al éxito. De verdad, de verdad, sin miedo. Miren, bebés, si yo digo gafas. Gafas es un sustantivo femenino masculino. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen las chicas, los chicos? ¿Qué dice mi Derek? ¿Qué dice mi Jefferson? ¿Qué dice mi Italo? ¿Mi fantasmita? Por ahí mi Jorge, muy bien, femenino. Ah, o sea que si es mujer, muy bien mi Rose. Ah, o sea que si es femenino. El número 631, ¿es menor que 30 o mayor que 30? Tú dime, tú dime. ¿Es menor que 30 o mayor? Mira la tontería que te estoy preguntando. El número 631, 631. A ver, ¿quién está atento? ¿Quién está atento? Esa tontería, ¿no? También se vacila. El número 631, ¿es menor que 30 o mayor que 30? No te demores, no te demores. Katy, obviamente es mayor que 30. Entonces, como es mayor que 30, muy bien. Como es mayor que 30, solo se escribe separado. Al estar solo separado, todo tiene su género y su número del sustantivo. Y todo mantiene su tilde. Como gafas es mujer, 600, as, 30, as, y una, as. Ah, mira, ve todo, mujercita, mujercita, mujercita. Otro ejemplito. Revista. ¿Es hombre o mujer? Tú dime. Reprende tu micro. Usa chat. ¿Quieres escuchar tu voz? ¿Me lo desas? ¿Quién dice que estamos en presencial? F dice. Vamos, vamos. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Revista qué es? ¿Hombre o mujer? ¿Es el revista o la revista? ¿Tú qué dices? Ah, F es femenino. Yo pensaba que F era cuando dicen F y no sé qué significa, pero es una jerga. Nunca entendí. Ya, pero no puedo creer que una jerga es una letra. Fatal. Ah, oh. Cada cosa que sorprende. Chicos, muy gracias. Si revista es femenino, ahora hay que concentrarnos en el número. El número 891, 891 es menor que 30. Ups, ahora sí salió otro, pero milagros. Chicos, el número 891 es menor que 30 o mayor que 30. Mira la tontería que te piden para ingresar a uno. A ti es mayor, me estás ofendiendo, por favor. Amor, ya. Es que eso te piden, pues verifica. Y si es mayor que 30, todo va a respetar el género de tu sustantivo. Ah, como revista mujer, 891. Una vez, mujercita, mujercita, mujercita. Siempre. Ahora vamos con lo bueno. Katy, tú me ibas a hacer un trucazo. Ahora sí, vamos a echar. Si tú tienes las decenas, escúchame bien, las decenas a partir del 40 van a terminar con la A. Piensa en la cuadra. Para el 40, piensa en la cuadra. La cuadra. Ah, 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 ah. Cuadra que termina en A. ¿No me crees? Todas las decenas a partir del número 40. ¿Hay una excepción? Sí, ahorita lo vemos. Todas las decenas a partir del número 40 terminan con A, que es como la cuadra. Mira, ¿no me crees? Ahí está la tabla. Cuadra. Quincua. Ah, 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 ah. Sexa. Ahí está la A. Septua. Ahí está la A. Nona. Ahí está la Caticula de la excepción. Octo, octo, octo. El único, la única decena que no termina en A es el ochenta. El de ochenta es octo con O. Octo, cuidado chicos, es octo, octo. Pero el resto es con A. Eso te van a pedir, porque te vas a confundir con el centenar. Ahorita lo vemos. Decenas es con la A y se acabó. Y con la A y con G. Eso es importante. La decena termina con la A y además tiene G. No tiene G. Escúchame bien. G, sin N, G, sin N. No me crees. Cuadra G, simo, quincua G, simo, sexa G, simo, octa G, simo, nona G, nona G, octo G, septuaje, sexa G. ¿Ves? G, G. No hay G. Porque si tú le metes N, otro ciclo. Otro ciclo. Porque con G, con N, es centena. Es centena. Por eso lo estamos viendo. No llores, no llores. Por eso es importante que primero te captes las decenas. Cuadra con A. Ah, todo con A. De 40. Cuadra, quincua, sexa, septua, nona. Y el 80 es como. Luego viene la G, sin N. Cuadra G, quincua G, sexa G, septuaje y cerrado. Chicos, ahora, ¿qué pasa con las centenas? A partir del número 400, tú vas a usar la terminación IN. Ya no vas a usar la A. Olvídate la A. Ahora vas a terminar la IN. La IN y luego vas a usar GEN. IN GEN, con N. IN GEN. IN GEN. Parece como el tío Cosa. Yo sé que parece el tío Cosa. Chicos, IN GEN. IN GEN. No es miedo esa sombra, ¿no? Yo recién estoy viendo lo que proyecto de mi cara y me da miedo. Parece tío Cosa, chicos. Miren, chicos, es IN y es GEN. IN GEN. IN GEN. IN GEN. O sea, cuadrín. Ah, ahí está la IN. Cuadrín. KING. Ahí está la IN. Septín. Octín. Nonín. Ah, mira, ahí está la IN. ¿Catia de excepción? Sí, ahorita lo vemos. El 600 es la excepción. Bueno, espérate, primero vamos a ver la teoría general. Cuadrín. Ahí está la IN. KING. La IN. Septín. IN. Ahí está la IN. Octín. IN. Ahí está la IN. Nonín. IN. 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 Ah, centenar. 900. Luego viene GEN con N. GEN con N. O sea, cuadrín. GEN. Técimo. KING. GEN. Técimo. Septín. GEN. GEN. Técimo. Octín. GEN. Técimo. No digan GEN. Técimo. Ah, Kati, entonces, siempre que es centenar es GEN, exacto. A partir del número 400, IN GEN. IN GEN. IN GEN. IN GEN. Ahora, ¿cuál es la excepción? El número 600. El número 600 no se dice con IN. Se dice SEX. NO TE EMOCIONES, POR FAVOR, NO TE EMOCIONES, SEX, SEX, SEX. Así después, ¿qué quieres que haga? SEX, SEX. Y NO TERMINE IN, TERMINE. Es SEX y se acabó. Y cuando, en vez de decir GEN, vas a decir SING, SING, NO GEN, SING. Eso nada más, o sea, que 600 es el único que se escribe diferente, exacto. SEX, SING. NO ES IN GEN, nada que ver si no, SEX, SING, SING. No voy a decir que en el examen te venga SEX, GEN, DECIMO, AY YO, GEN, GEN, CENTENAR. NO, 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 CUIDADO. 600 no es GEN, 600 es SING. ¿Ya, chicos? APUNTADO ESTÁ. Donde fija también es el 200, es DU GEN, DU CENTÉSIMO. GEN es a partir de 400, por si acaso, chicos. GEN es a partir de 400. G, 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 ESE es desde el 20, pero GEN. GEN es a partir de 400, chicos, ¿ya? A ver, ¿qué otra cosita les va a venir? A ver, a ver, acá, vamos a retroceder así para ser en orden. Los artículos, chicos, los artículos. ¿Qué son los artículos? Los artículos, ¿pero qué son los determinantes? Recién vamos a hacer ahora en orden. ¿Qué es un determinante? Los determinantes son una categoría gramatical que precisa el género y el número de uso sustantivo. En resumen, modifica el sustantivo. Como les dije hace un buen rato, modifica el sustantivo. Acompaña el sustantivo. Ah, o sea, ¿qué quiere decir que si no hay sustantivo, no hay determinante? Exacto. Si no hay sustantivo, no hay determinante. Ten mucho cuidado. Por ejemplo, si yo digo, respondió 31 encuestas. ¿Cuál es el sustantivo? Para que me digas que es un determinante que modifica un sustantivo. Te pregunto, ¿cuál es el sustantivo en esa oración? Mete el artículo. Vamos, para hoy. Chicos, ¿se me escucha? Ay, me asusté. Unas. ¿Qué dicen los demás? Muy bien, mi bebé. ¿Qué dicen los demás? El sustantivo, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Encuestas, encuestas, encuestas. Muy bien, las encuestas. Katy, entonces, ¿qué era una? Ya me rayaste, Katy. Ah, mira, vea que está. Artículos. ¿Se acuerdan que vimos que hay nueve? No te preocupes, mi amor. Hay nueve artículos. ¿Se acuerdan que lo vimos de la semana pasada, antepasada? Nueve artículos. Nueve artículos. Nueve artículos. Nueve artículos. Nueve artículos. ¿Cuáles son esos nueve artículos? Las, 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 el, un, una, unos, unas y se acabó. Esos son los nueve artículos. Katy, ¿qué son los contractos? Los contractos son la suma de una preposición a más un artículo. Por ejemplo, el, al o del es la suma de la preposición de con el artículo el, del. Katy, entonces, si me viene un texto y me piden contar cuántos determinantes artículos hay, considero también a los contractos. Por supuesto, los cuentas sí o sí. Al califica como un artículo. Del califica como un artículo porque dentro de al hay un artículo. No lo olviden. Ahora, vamos a, Katy, ¿qué? ¿Los artículos son los únicos determinantes? No, hay un montón de determinantes. Tenemos artículo, numeral. Por ejemplo, 31 es un determinante numeral cardinal. Porque estamos hablando de un número que se traduce de la calculadora, ¿no, chicos? De los arabios. 31 encuestas. ¿Por qué no puedo decir 31 pegadita? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué yo no puedo decir 31 pegadita en una sola palabra? Al toque, al toque, al toque, ya está ya. Regla, ¿cuál es la regla? Pero, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? Yo sé que es obvio, de 31 en adelante va siempre separado. Muy bien, mis bebés. Y además, muy bien, mi Jorge, muy bien. ¿Y por qué no puedo decir 31? ¿Por qué digo una? A ver, ¿quién me dice por qué dice una? ¿Por qué no dices un? A ver, ¿por qué no dices un? Por el género. Muy bien. El género es mujer. Las encuestas. Ah, mira, a ver. ¿Qué otros determinantes hay? Posesivos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir posesivo? Que es una posesión. Mi casa, tu casa, su casa. La casa mía, la casa suya, la casa nuestra, la casa vuestra. Esas son las posesiones. En todos los ejemplos que les he dado, el sustantivo es casa. Casa. Siempre tienen que detectar el sustantivo. Chicos, tengan mucho cuidado, porque si tú no detectas al sustantivo, vas a caer en este error de acá. Si tú no detectas al sustantivo, vas a caer en el error de la izquierda. De una vez lo vemos, de una vez, de una vez. Posesivo. El posesivo es correcto únicamente cuando modifica a un sustantivo. Es obvio, eso ya lo hemos dicho desde el inicio. Solo si modifica el sustantivo. Por ejemplo, a la derecha, a mi costado, costado es un sustantivo, porque tú puedes meterle artículo, el costado, los costados. Chicos, todo lo que les rodea es sustantivo, porque a todo le puedes poner artículo. Contra, contra es un sustantivo, porque tú puedes decir la contra, le metiste artículo, la contra. Igual a la derecha. Mira, en el tercer ejemplo de uso adecuado, a tu lado. Lado es un sustantivo. Lado es un sustantivo, chicos. Lado es un sustantivo, porque justamente el lado, le puedes meter el artículo. El lado, los lados. Unos lados. ¿Ves? Todo lo metes artículo. Entonces, por lo mismo que es un artículo, el lado es un sustantivo. Ah, pero quiero verlo sin adecuado. ¿Por qué delante mío? En su atrás, en su detrás, cerca tuyo. ¿Por qué todo eso está mal? A ver, dime a quién modificas y te diré quién eres. Dime a quién modificas y te diré quién eres. Dime a quién modificas y te diré quién eres. ¿Quién se acuerda? Lo dije en varias clases. ¿Quién se acuerda a quiénes modifica el adverbio? A ver, dime, dímelo, dímelo. ¿A quiénes modifica el adverbio? Aunque sea dime uno, porque yo te dije que modifica a tres cosas. Solamente quiero que me digas a qué categorías gramaticales modificaba el adverbio. Ah, muy bien. Qué bonito. Muy bien, campeón. El adverbio. Ahora sí, todos. Todos tienen que apuntarle. Muy bien, Derek. Excelente. Modifica el verbo. Muy bien, muy bien, mi hijo. Modifica al adjetivo. Muy bien, Andrea. Y modifica al verbo. Muy bien, Andy. Modifica al verbo, al adverbio y al adjetivo. Excelente. Muy bien. Palmo para ustedes, chicos. Excelente. Claro. Modifica a otro adverbio, ¿no? Muy bien. A otro adverbio. Exacto. A otro adverbio. Entonces, el adverbio solamente pueden modificar a tres señores. ¿Quiénes son esos tres señores? Adjetivo. Artículo. Perdón. Aquí hablo. Adjetivo a otro adverbio y al verbo. Y se acabó. Adjetivo, adverbio y verbo. Chicos, en la lista dice sustantivo. En la lista les he puesto que el adverbio modifica al sustantivo. ¿He puesto sustantivo o no he puesto? Concentrado, concentrado, concentrado. Ahora, ¿el adverbio modifica al sustantivo según la lista que acabo de escribir en el chat? Nada que ver. Nel, Nel. No, 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 no. Muy bien, mi Jorge. No, no. Ah, o sea, por eso está mal. Porque recuerda que un adverbio no modifica a un sustantivo. Si yo digo delante mío, delante es un adverbio, atrás es un adverbio, cerca es un adverbio. Toda la profesora que ha hecho se ha equivocado en el, en el, se ha equivocado acá. Ahorita lo corrijo ya, chicos. Entonces, solamente se equivoca en una tontería. Como yo soy mi perfeccionista, lo voy a corregir. El error acá está en el posesivo. Atrás no es posesivo. Atrás es adverbio, chicos. ¿Ya? Atrás no es posesivo. Atrás es adverbio en el lugar. Continuamos, 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 continuamos. Chicos, ¿por qué delante mío está mal? Mío, solamente quiero que mías que es mío, su y tuyo. No te pido más. ¿Qué es mío, tuyo y su? Nada más, no te pido más. ¿Qué son esas negritas? ¿Qué es mío? Es un pose, un pose. Muy bien, posesivo. Chicos, ¿el posesivo modifica un adverbio o solo modifica un sustantivo? Sustantivo. Solo puede modificar el sustantivo. En cambio, delante es un adverbio en el lugar. Atrás es un adverbio en el lugar. Cerca es un adverbio en el lugar. Eso no puede ser, no puede ser un posesivo. Para modificar un adverbio en el lugar. Ningún tipo de adverbio. Nada. Porque solo puede modificar con un determinante a un sustantivo. Y se acabó. Por eso está mal. Entonces, ¿cómo lo corriges? Delante de mí, delante de él, cerca de ti. Pero no puedes usar posesivos para modificar un adverbio. Eso es imposible. Ahora estás atento. Ojo, la fija, la fija, la fija. Lejos suyo, me siento mejor. Lejos suyo, me siento mejor. ¿Está bien o está mal? Al toque, al toque, al toque, al toque, al toque. Ahorita les doy otra fija. Mal, mal, muy bien, muy bien, mis bebés. Katy, ¿pero por qué está mal? ¿Por qué está mal, hijo suyo? ¿Por qué está mal, Katy? No me atina, voy a escribir para todos, ¿ya? Katy, ¿pero por qué está mal, hijo suyo? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? ¿Pero por qué, ah? Paso uno. Dime a quién modificas y te diré quién eres. ¿Qué es suyo? No te pidas más. ¿Qué es suyo? ¿Qué es suyo? ¿Qué es suyo? ¿Qué es suyo? Es adverbio, es sustantivo, es determinante, es un determinante pose. Muy bien, mi amor. No te preocupes, campeón. Es un pose, es un posesivo. Si es un determinante, ¿a quién modifica? ¿A un adverbio o a un sustantivo? Modifica un sustantivo. ¿Pero qué es lejos? ¿Qué es lejos? ¿Será un sustantivo o será un adverbio de lugar? Es un adverbio de lugar. Muy bien. Katy, yo no me sé los adverbios de lugares. ¿Qué puedo hacer? Fácil. Vete el artículo. No puedes decir el lejos. Mira, es más, todo sustantivo tiene género y número, al menos o género y número. Tú no puedes decir de lejos lejosa, femenino, no existe. O de lejos lejoses, en plural, tampoco puedes. Entonces, por esa razón lejos no es sustantivo, porque si lo fuera, tendría morfema de género y de número. Y no lo puede, no existe lejosa, no existe lejoses, no hay. Por eso es un adverbio de lugar. Muy bien, mi Jorge, excelente. Entonces, por esa razón estaba mal. ¿Quién lo corrige? A ver, lejos suyo. ¿Cómo lo corriges? Lejos de ella. Lejos de tu ex. Ya está. Cerrado. A ver, una fija, otra fija. A favor suyo. Fija, fijasa, fijasa. Si te equivocas, te equivocas, te interesa, lánzate. Lánzate el vacío cósmico. ¿Estará bien decir a favor suyo? ¿Estará bien el posesivo suyo o lo corrijo a de ti? Piénsalo bien. Piénsalo con pinzas. Primero dime a quién modifica y te diré quién eres. ¿Qué es suyo? Eso es lo único que quiero que me digan primero, antes de que se lancen al vacío cósmico. Katy, ¿qué es suyo? Tú ya lo sabes, me lo has dicho varias veces. Es un pose, pose. Muy bien, muy bien, muy bien, campeón. Excelente. Si es un posesivo, es un determinante. El determinante modifica al sustantivo cerrado. Y si suyo es un determinante, debe modificar a un sustantivo. Recordemos que dije a favor suyo. ¿Qué es entonces ahora a favor? ¿Qué es favor? ¿Es un adverbio o es un sustantivo? Piénsalo bien. Mete el artículo. Puedes pluralizarlo incluso. Porque recuerda que los sustantivos tienen o género femenino o número plural. Al menos uno de los dos te admiten. Al menos uno de los dos te van a admitir. Por ejemplo, de pared, yo no puedo decir pareda, pero sí puedo decir paredes. Ah, sí lo puedes pluralizar. Entonces, favor, ¿qué será que será? A ver, pluralízalo. ¿Favores es o no es un sustantivo? Al toque, al toque, al toque. Si es un sustantivo. Excelente. Muy bien, Andrea. Entonces, si es un sustantivo, el posesivo suyo estará mal o estará bien. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? El posesivo suyo. Si yo digo a favor suyo, estaba bien. Mira cómo caen en sus redes, ¿no? Estaba muy bien, estaba muy bien. O sea, sí es cierto, ¿no? Dime a quién modificas y te diré quién eres. Suyo estaba bien, porque es un determinante que modifica al sustantivo favor. Ah, por eso estaba bien. Una más ya, para que ya no vuelvan a caer. O ya está, creo que ya está, ¿no chicos? Ya está. Vamos ahora rápidamente a los artículos. Tenemos nueve artículos. La, los, lo, las, el, un, una, unos, unas. Y los contractos. Chicos, hay algunos sustantivos. Esta parte me encanta. Ay, me acuerdo presencial. Hay algunos sustantivos que solamente son mujer. Y hay algunos sustantivos que solamente son hombre. Es decir, por ejemplo, ¿cuáles son los sustantivos que solo tienen artículo femenino? La, 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 la coliflor. La apendicitis. La índole. La satén. La col. Quiero que lo repitas porque ahora lo ves y después no lo vas a ver. Te voy a tomar examen. Obvio, obvio. Porque eso te va a venir. Todo eso te va a venir. Y es papayita. Yo me acuerdo que tenía un alumnito que en precisión me decía la col. En vez de decirme, Katy, la col, la col. Así me saludaba. Porque se le quedó. Chicos, repítalo conmigo. La coliflor. La col. La apendicitis. La índole. Chicos, todas las enfermedades son mujer. Exacto. Claro que sí. Eso les iba a decir. Todo lo que termina en itis. Es una infección. Toda infección es mujer, mujer. Es una inflamación, una infección. Entonces, apendicitis, hepatitis, gastritis. La, 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 la. Apendicitis, la gastritis, la hepatitis. Todo lo que termina en itis es mujer. Katy, me estás ofendiendo. Yo soy mujer. Ahora vamos con los hombres. Espera. El herpes es hombre. El pus es hombre. Eso te va a venir. Vamos a los masculinos. El corta uñas. El pus. El avestruz. El brócoli. El maracuyá. El herpes. El herpes. Es excelente. El síndrome. El herpes. Muy bien, mi amor. El síndrome también. Bien, esto te va a venir porque muchos piensan que es la maracuyá. No, 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 no. Es el maracuyá. Chicos, seamos honestos. ¿Qué es lo que ustedes han escuchado toda su vida? ¿El maracuyá o la maracuyá? Honestamente, seamos honestos. ¿Qué es lo que la gente dice? A ambos. No saben de la gente. Incluso a ambos, ¿no? Pero no, olvídense de la gente. Mira, es el maracuyá. La gente es culta. Chicos, no, olvídense de su pasado. Es, es macho. Es masculino. No, maracuyá es hombre. Muchos piensan que es mujer porque termina en ella. No tiene nada que ver, chicos. Es macho. Katy, ¿cómo me puedo acordar? Maracuyá empieza como de macho, del macho alfa, macho men. Masculino, machito, machito. Claro, machito. Tú eres un maracuyá. Tú eres el maracuyá. Tú eres machito, maracuyá. Los maracuyás. Muy bien. Se mantiene el masculino en la pluralización. El brócoli. El brócoli es machito. El pus que sale de tu grano. Eso es hombre. El herpes es hombre. El cortagullas es hombre. ¿Ahora lo ves? Ahora no lo ves. Es, ¿cómo es col? Al toque, al toque, al toque. ¿Cómo es col? Col, col, col. ¿La col o el col? Muy bien, Jessica. Cata, está atenta. Muy bien, muy bien. Venido. Excelente, milagro. Excelente. Y hoy, Jorge. Brócoli. Al toque. Excelente. Él, él, él. Es el brócoli. Chicos, ¿qué dicen los demás? Solo ha dicho Jessica. ¿Es el brócoli o la brócoli? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué tal si Jessica se ha equivocado? ¿Por dónde? A ver, para cuya. Tú me mueres, tú me mueres. ¿Qué es? Él o la. Él. Ay, qué lindo. Coliflor, 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 coliflor. Qué lindo que son sus fotos. Él lo ve. Son niños. Muy bien, mi Andy. ¿Es la coliflor o el coliflor? ¿Qué dicen los demás? Jessica dice que es la. ¿Qué dicen los demás? La, cense. La, claro que sí. Foto memoria. Mira, ¿eh? La coliflor. Katy, ¿puedes usar una técnica para coliflor? Por supuesto. Solo enfócate en la última raíz. La última raíz manda. Es la flor. Por lo tanto, la coliflor. Exacto. Lo mismo puede ser la autoestima. Es la autoestima, chicos. No es la autoestima, es la autoestima. Ahí no hay cacofonía, porque la fuerza está en ti. La autoestima, ti, ti, ti. No hay cacofonía. ¿Y cómo es? ¿Cómo te das cuenta de qué es la autoestima? Porque se conjuga con la estima. La estima es femenino. Por lo tanto, la autoestima se me viene femenino. Con la última raíz. Así también te puedes acordar. El cesto, el baloncesto, la flor, la coliflor. Te sirve, por supuesto. Ahora ya no lo ves. Quiero que me digas herpes. Herpes. Muy bien. Gastritis. Gastritis. Pus. Muy bien. Ahora quiero pus. Pus, pus. Excelente. Qué bonito, qué lindo, milagro. Muy bien, mis bebés. Muy bien, mi Jessica. Listo. Está servido. Vamos a ver con los artículos, mis niños. Los artículos solamente generan cacofonía con el artículo la y se acabó. Olvídate de los demás. O sea, que las no genera cacofonía. O sea, que un, una, unos, unas no generan cacofonía tampoco. Por supuesto que no. Pero, Katy, yo quiero entender por qué. A ver, por qué, por qué un y una no generan cacofonía. Porque no tienen fuerza de voz en la A. Mira, la una es una palabra grave. Una, una. Ah, mira, un en la U. O sea, es una grave. Quiere decir que la fuerza de voz no está en la A, está en la U. Por lo tanto, si tú dices una ancla, no puede haber cacofonía porque la fuerza no está en la A de la una. Sino está en la U. Y si yo digo un ancla, tampoco puede haber cacofonía porque ni siquiera hay A. Si tú dices un, no hay A, ¿sí o no? O tú dices un y imaginariamente dices A. No. Un no tiene A, chicos. No hay cacofonía porque no hay A. Así de fácil. Por eso, si tú dices un ave, una ave, los dos son correctos. Un ancla, un ancla, los dos son correctos. ¿Qué más? Chicos, toda cacofonía es femenina. Mujercita, jigglypuff. Mujer, 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 mujer. Es una niña. Toda cacofonía es femenina. O sea, ancla es mujer. Ave es mujer. Hacha, arpa, aula, arte, arma, hacha. Todo eso es mujer. ¿Por qué te lo digo? Porque si te vienen adjetivos, o si te viene pluralización, o si te viene diminutivo, que es el último cuadro blanco, no tienes ningún derecho a masculinizarlo. Porque hacha, ave, agua es mujer. Es mujer. Y solamente le pusiste el artículo el para evitar la cacofonía con el artículo la. Pero si tienes las, ya no hay cacofonía por la letra s. Si tienes adjetivo al medio entre el artículo la y el sustantivo hacha, ya no hay cacofonía por la presencia del adjetivo. Por ejemplo, mira, la afilada hacha, eso está correcto. Katy, pero no era el hacha. Sí, es el hacha cuando no hay nada entre los dos. Ahí habría cacofonía. Pero si tú dices la afilada hacha, ahí sí hay, sí hay alguien entre los dos que evita que los separa y que genera que ya no haya cacofonía. Y como tú sabes, hacha es mujer, entonces se mantiene mujer la afilada hacha. No dices él, dices la. Igual abajo. La acrobática ave, Katy, pero en acrobática termina en a. Ah, es más, la álgida ave, álgida, Katy, cacofonía. Chicos, nunca va a haber cacofonía entre un artículo y un adjetivo. Álgida, mira, te voy a ir una fija en el chat, ya. ¿Qué pasa si te viene la álgida? La álgida ave, ya. Ahí está bien, no hay cacofonía porque álgida es adjetivo. Katy, pero la álgida, ahí obviamente es cacofonía. Sí, pero como es un adjetivo, en adjetivo no interesa. El adjetivo no, no se considera cacofonía. Eso es importante porque te va a venir. Está bien decir la álgida ave. Ahora, si digo las aves, volvemos a la diapositiva. Si digo las aves, las aves, está bien. No digas los aves porque ave es mujer y la S evita la cacofonía entre la y a. Y por último, la agüita. Ustedes saben que agüita tiene diéresis, o sea, de encima de la U debe ir dos puntos, ya. La agüita, i, i, i. Chicos, ¿dónde está la fuerza de voz en agüita? ¿Estará en la A o estará en la I? ¿Estará en la A o estará en la I? ¿Qué dicen ustedes? Si yo digo agüita, agüita para ti, ¿no? Dicen agüita. ¿Estará en la...? No te preocupes, tómate tu tiempo. ¿Qué dicen las demás? ¿Qué dicen las chicas? ¿Dónde está la fuerza de voz en agüita, eh? ¿En qué vocal? La ui. Excelente. Muy bien, Jorge. Muy bien, mi milagros. Está en la I. Por lo tanto, agüita ya no tiene cacofonía, chicos. Porque la fuerza de voz no está en la A, está en la I. Ah, entonces, como ya no tiene fuerza de voz la primera A, no tienes ninguna necesidad de poner el agüita. No lo puedes masculinizar porque agua es mujer. Así que está correctamente redactado. Y las excepciones, recordemos, las letras del mercenario, la A, la H, la alfa. ¿Y cuáles son las otras cuatro excepciones que no tienen nada que ver con el mercenario? La árabe, la árbitra, la ácrata, la árafa. Tú piensa, ¿qué crees que te va a venir en la UMI? ¿El agua o la ácrata? ¿Qué te va a venir? La ácrata, obviamente. La árbitra, la árabe, la árafa. Cati, quiero saber qué significa ácrata. ¿Qué es la ácrata? Dulce azúcar. La dulce azúcar. Lo que pasa es que azúcar no tiene cacofonía porque azúcar tiene fuerza de voz en su. Para que haya cacofonía debe haber fuerza de voz en la primera A. Azúcar es un sustantivo ambiguo. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Tú puedes decir el azúcar o la azúcar. Y ambos son correctos. El mar, la mar. ¿Se entendió mi Jesus? ¿Jesus se entendió? Chévere. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué a ti qué es ácrata? Sin gobierno. Gracia, tú sabes que es gobierno. La ácrata es la que no tiene gobierno. La ágrafa es la que no tiene grafía. Por ejemplo, el idioma quechua, exacto, es el ave. Muy bien, el ave. ¿Por qué? Porque ahí sí hay cacofonía. Si yo digo la ave, ahí sí, ahí sí. Muy bien. La ágrafa, por ejemplo, la lengua quechua es una lengua ágrafa porque originariamente no tenía escritura, no tenía grafías. Después ya llegaron los españoles y los pasaron a un diccionario con escritura. Pero nosotros, los primeros, no teníamos grafías, chicos. Así que es la ágrafa cuando no hay grafía. Bien, esto ya está, esto ya está, ya está, ya está. Y por último, los partitivos. Chicos, los partitivos, es papayita, mira. Cuando es la mitad, medio, la tercera, tercera, la cuarta, la quinta parte, la sexta parte, la séptima parte. Pero, ¿cuáles son las excepciones? Katy, ¿cuáles son las excepciones? Mira, además, recuerda que el partitivo siempre tiene sustantivo parte. No es el único. Puede ser la séptima parte, la séptima fracción, la séptima tajada, pero la mayoría de veces te viene sustantivo parte al costado. Ahora, Katy, tú me dijiste excepciones, sí, once, doce, veinte y treinta. En estos números, mis niños bellos, tú puedes decir tanto la forma partitiva como la forma ordinal para el partitivo. Y con los dos cuadros, mira, ¿qué dice ahí? Para el once, ¿cómo dice? Once hago, tú sabes que hago, aba, eso es lo lógico para el partitivo. Pero también dice undécima, Katy, pero yo recuerdo que undécima es ordinar. Sí, pero para este partitivo ambos son correctos. Once, aba y undécima. Doce, doce, aba y dodécima. Veinte, veinte, aba y vigésima. Treinta, treinta. Treinta, aba y trigésima. ¿Ve? Tanto la forma partitiva normal como la forma ordinal, ambas son correctas para el uso del partitivo de once, doce, veinte y treinta. Chicos, no existe doble A. Mira cómo se escribe treinta. Doble A, no, solo es una A. Cuidado, no existe doble A en ningún caso. Recordemos que todo piso es ordinal. Por lo tanto, yo no puedo decir catorceavo piso, sino decimo cuarto piso. Bien, chicos, vamos con la práctica. Lúcete. Ok, pregunta uno. Vamos, dale, 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 dale sin miedo al éxito. Pregunta uno. ¿Qué dicen los chicos? La astuta Ayla, ¿está bien o no? ¿Tú qué dices? La astuta Ayla. Sí, muy bien, porque ya el adjetivo astuta evitó la racofonía. La acta, ¿está bien o no? La acta. Ya está haciendo la clave, muy bien. Bien, ¿estará bien decir la acta o es el acta? Avión, dicen, está malazo, es el acta. Muy bien, Jorge, muy bien, Andrea, es el acta. Y por ahí me están diciendo avión, muy bien. A ver, la H, ¿está bien o no la H? Muy bien, mi Andy, muy bien, mi Ido, mi Jorge. Ya, avión, chévere. ¿Es la H o es el H? Dímelo, dímelo, dímelo. Bueno, es la excepción. Muy bien, la H, muy bien, mi Ido, es la agüita, la agüita. Ya, ¿está bien o no? Habla, habla, ¿está bien o no la agüita? ¿Está bien o le digo el agüita, lo masculinizo? ¿Está bien la agüita? Claro, la agüita, Patino. Muy bien, avioncito, muy bien. Palmas para ustedes. Ahora viene acá. Cuatrocientas y un día, chicos, el número cuatro cero uno es menor que treinta o mayor que treinta. No te demores en algo tan fácil. Si es mayor que treinta, va separado y todas mantienen sutiles, su género, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿deberíamos decir cuatrocientos con O o está bien cuatrocientas con A? Son las impresoras. Es mujercita, mujercita, mujer. Entonces, si es mujer, el sustantivo. Tú fíjate en el sustantivo. Ese sustantivo es mujer. Ah, entonces ya está. O trescientas con mujer, una con mujer. Queda. La uno está bien. Vamos con la dos. ¿La quinceava feria de libros? Estarías diciendo que es una tajada de una pizza de feria. O sea, no tiene sentido. La feria no es una tajada. No se puede tajar en partes. Clave para hoy. ¿Estará bien decir quinceava? ¿O será decimoquinta? Déjala ir. Ya están haciendo su clave. La alguita está excelente. Una hadita. Mira, si te dicen una hada, los dos son correctos. No necesitaban el diminutivo. Igual hubiera estado bien porque con una y con un no hay cacofonía. Ambos son correctos. Delante nuestro. Chicos, ¿qué es delante? Quiero que me digas qué es delante. ¿Será sustantivo? ¿Será adjetivo? ¿Será adverbio? ¿Será determinante? ¿Qué es delante? Delante. Es un atorio de lugar. Muy bien. Error, Katy. Porque el posesivo nuestro no puede modificar unos nervios. Solo puede modificar nuestros antiguos. Muy bien, mis bebés. Por esa razón, la clave sería, o sea, rápidamente las claves, mis niños bellos. Claves. Uno, avioncito, avioncito. Dos, déjala ir, déjala ir. Tres, déjala ir, déjala ir. Cuatro, enanito, enanito. Cinco, enanito, enanito. Seis, déjala ir. Siete, cachimbito. Ocho, enanito. Nueve, cachimbito. Y diez, déjala ir, déjala ir. Cate una fija y a la ocho. Vamos a hacer la ocho que es recontra fija. La acrata, joven. Ya, ¿eso estará bien o no? ¿Te acuerdas? La acrata, la acrata, la acrata. ¿Tú qué dices? ¿Está bien o no? Claro que sí. Es excepción, ¿no? Muy bien, mi princesa. Muy bien, muy bien, mi Jorge. Ya. Y después dice, muy bien. Ah, mira, ahí está diciendo su clave. La hábita alférez. La hábita alférez. ¿Está bien o lo cambio? Hay que leer la pregunta. Me piden uso incorrecto. Mira la maldad de la uni, ¿no? Tú te emocionas y marcas la clave de correctas, pero te piden incorrectas. Está mal planteado, ¿no? Está mal planteado porque nos piden relacionar. Está mal planteado porque con la relación ya sale. Está mal planteado. Eso de arriba está mal. Ya, la acta está mal. Es solo relacionar, claro. Pero hay que estar atentos siempre. La alfa está bien. Excelente. Listo, mis niños. Eso era la fija, la fijas. Muy bien, mis bebés. Hasta aquí hemos llegado. Ahí están las claves. Cuéntenme, mis niños bellos. Todo claro como el agua. Todo claro como el agua. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo claro como el agua, mis niños bellos. ¿Qué tal? Este tema es huevo, ¿no? Es facilito. Más claro que el río Rímel. Ay, qué asco ese río, ¿no? Todo cochino. Más negro es el río. Y hay mis bebés. Entonces, si está todo claro como el agua. Agua limpia, por favor. Me voy. Cuídense mucho. Les mando un enorme abrazo. Corazones para todos. Corazones, corazones, corazones. Que tengan un hermoso día, mis bebés. Espero que tengan un hermoso inicio de semana. Y que les vaya en todo. Que les vaya excelente. Éxitos para todos, mis niños bellos. Hasta aquí nos vamos a quedar. Entonces, ya hemos terminado. Cuídense mucho, mis bebés. Corazones para todos. Corazoncitos para todos, mis niños bellos. Gracias. Gracias a ti, mi amor. Cuídate mucho. Cuídense todos, por favor. Pónganse su mascarilla, mis bebés. Y ya saben, fuerza. Fuerza para todo. Listo, mis bebés. Nos vamos. Chao, mis niños. Cuídense mucho. Cuídense mucho, bebés. Hasta luego. Cuídense mucho.